El Monte San Cristóbal-Ezcaba forma parte de la memoria individual y colectiva de miles de ciudadanos y ciudadanas de Pamplona y su comarca. Hoy los socialistas celebramos que el Gobierno de Navarra apruebe el PESIS del Parque Comarcal-Ezcaba. Ha sido un proceso largo y no exento de dificultades. Ya en 1996 había ayuntamientos que reclamaban un área recreativa protegida. En 2016, ocho municipios y nueve consejos encomiendan a la mancomunidad de la comarca de Pamplona la elaboración de un plan para ordenar el monte creando un comité de seguimiento integrado además de por las entidades locales a Naita Suna, Sosezcaba y el Ministerio de Defensa. Y hoy finalmente se ha aprobado el PESIS que pretende ordenar este espacio natural, pulmón de Pamplona y comarca y convertirlo en parque comarcal ordenado con sus diferentes usos coordinados. Desde el Grupo Parlamentario Socialista valoramos el esfuerzo de todos y todas para preservar este espacio natural para las generaciones futuras.